Reconocer su trayectoria y su contribución y de agradecerle a él y a toda su familia ese trato amable, delicado y muy profesional que siempre le dudo a sus pacientes. Y que este sitio, que es un centro de imágenes avanzada, en el máximo nivel de complejidad que tiene el país y la región, al poner su nombre, sea fuente de inspiración para los que trabajan aquí. El Instituto Nacional de Imágenes Médicas Avanzadas de la Ciudad de la Salud lleva el nombre del siempre recordado doctor Alfredo Macharabiaya. Es una gran alegría para él y como lo es para mi familia que este instituto lleve su nombre porque él fue un gran luchador por integrar la sociedad de radiología, de elevar el nivel de los gremios y que pudiéramos cada vez dar un mejor servicio, integrado, integral y con mucha calidez y simpatía. Una hermosa coincidencia que faltando solo un par de días para su 61º cumpleaños se le haga esta distinción, esta develación de placa del Instituto de Imágenes. Definitivamente me siento emocionado, muy orgulloso de que se le realice este tipo de reconocimiento al doctor Macharabiaya, ya que en la junta directiva, con sus familias y con sus pacientes demostró ese gran don de persona. En la Caja de Seguro Social, los pacientes son primero.